Pero, como no sos monotelista, es más a mi favor, ya te lo dije. ¿Quién tiene dos voluntades? Pues obviamente, obviamente tenemos que tener la voluntad de la carne, de la persona de la carne, y la voluntad de la persona divina. La persona de la carne, la voluntad de la persona de la carne fue lo que María dio a luz, y eso no es Dios, 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 dio a luz, y eso no es Dios.